Esa parte de la carrera, en general, en líneas generales, hablando del Tour, donde hay fuerzas, ¿no? Lógicamente ha seguido acumulando cansancio, a uno lo acusan más, como ya hemos comentado, el hombre de la France, que lo estaba sufriendo, ¿no?, la dureza, como otros, como sabéis que recuerden, que va a más de media hora ya de retraso respecto a lo que es la cabeza de carrera. Pero hay fuerzas para los que, bueno, saben que no era su terreno, tenían que estar escondidos esperando a este tipo de jornadas donde aparece ya la montaña y entonces hay todavía la suficiente chispa y energía como para atacar, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues ahora en este último puerto... Solzeren empieza el puerto y ahí tienen, Wenning, que no quiere esperar. Cambia el ritmo ya al corredor, el jovencísimo corredor holandés del conjunto Rabobank. Vaya nivel, le está poniendo la subida y además un ataque duro, ¿eh? Un ataque duro, como pueden ver. Solz le está costando llegar, fíjense ahí cómo está arrastrando el desarrollo. Vaya cambio de ritmo el que está forzando el corredor del conjunto Rabobank. Sí, lo que pasa es que eso muchas veces hace el no conocer bien el puerto. Realmente esta rampa, los dos primeros kilómetros sí que agarra, ¿no? Pero luego ya pierde un poquito de pendiente, pasa a ser más suave, ¿no? Bueno, la verdad es que uno nunca sabe el momento de atacar, pero sobre todo porque hay mucha veteranía detrás, ¿eh? Sobre todo con Flecha. Ya lo probó este año en el Collado Bermejo, en Murcia. Estuvo cerquita también de conseguirlo y ahí efectivamente Flecha parece que está tomando cartas. Se está colocando en las primeras posiciones del grupo. Como dice Pedro, mientras detengas ahí a una distancia prudencial, son 14 kilómetros de ascensión. Probablemente se va a hacer todo con el plato grande, ¿eh? Pero es esos puertos que no tienes la distracción muy bien de si es largo, si es duro, si es qué, ¿no? Pero tiene un poquito de todo que seguro que lo va a hacer difícil para los corredores. Además está muy bien asfaltada esa imagen, se ve perfectamente muy bien asfaltada y esto siempre permite rodar más fácilmente a la bicicleta. Y provoca que el escalador, su diferencia sea menor. Ahí va Yalaber, ve que esto... Yalaber tiene unas ganas de ganar una etapa en el Tour, como cualquiera, ¿no? Pero si cabe yo creo que un poquito más. Porque también será un momento especial, ¿no? Para su hermano, que es el comentarista de la televisión francesa. Y ahí Yalaber yo creo que más que irse, ¿no? Intentar buscar a ver ahí si animaba, ¿no? Para que esto no se fuera excesivamente. Como eso también parece que se implica... Sí, la veteranía también le estaba diciendo que se estaba yendo mucho, que atrás estaban permitiendo demasiado hueco al corredor holandés y que después de su ataque tan durísimo que se iban a tener que exprimir, ¿eh? Ha sido tremendo. A ver cómo arrastraba el desarrollo ahí, llevándolo con... Con una fuerza fantástica. Niki Sorensen también intenta ayudar ahí un poquito para ver si puede meterse en el terceto. Bueno, lo que dice Pedro, ¿no? Le tienen ahí una situación bastante controlada, pero uno nunca sabe, ¿no? Fíjate, Yalaber ahora parece ahí que está cediendo y él lleva buena cara, ¿eh? Lleva buena cara. Sí, sí, les va a torturar como... Se lo piensen un poquito con eso y flechas se les va a ir del todo, ¿eh? Luego a ver si mantiene esa intensidad de pedales. Ahí le están dando instrucciones. Yo creo que él también estaba preguntando un poquito, ¿no? Como un corredor joven que está aprovechando el primer puerto de cierta entidad de este Tour de Francia. Este Col de la Schlutz de segunda categoría. Ahí se vuelve a formar un terceto. Ahora con Sorensen. Que ha llegado más fresco, ¿eh? Yalaber, fíjense que ha animado un poco con la salida. Ve cómo está sufriendo. Lo mismo que va a ser, que no ha dado casi... Porque Scholl sí que ha intentado salir, pero va a ser. No ha... No se ha visto, ¿eh? Yo creo que con piernas para... Para intentar estar ahí en la carrera. Enseñar a los dos franceses del grupo que se están quedando. Y ahí Illas Balears ahora ya de nuevo con cuatro corredores buscando la etapa. Ahí está Popovich también con Lance Armstrong. Jan Ulrich a su rueda. Alexandre Vinokurov también. Y ahí fíjense ya cómo se están cortando muchísimos corredores. Hombres que hemos visto como Van Sumeren. Que van metidos ahí en ese grupo. Chente de García, Costa, Dumoulin, Stefano Zanini. Ahí va también Daniel Becke precisamente. Y ahí está Tomboren, que ya se había quedado en la parte inicial de la etapa. Y hoy está bien rodeado ahí por sus hombres que le lanzan el sprint. Para intentar salvar el día. Ya vieron ayer. Tiene un buen golpe en el glúteo. Un buen morado. Ya tiene dos victorias de etapa. Bueno, vamos a ver, ¿no? A veces uno no sabe nunca lo que puede durar en el Tour teniendo ahora los Alpes tan cerca. Y Igor que nada. Sí, Igor también. Ahí está el corredor a la vez. Ahí le tienen. El último Mayotte amarillo. Español del Tour. En la temporada 2002 lo perdió en la etapa de la Monji. Está quedando en esta primera extensión también del Tour de Francia. Va progresando ahí la moto buscando corredores. Goran Lefebvre. Yannick Tombach. Y el ritmo que estaban poniendo los hombres del conjunto Illas Balears. Que está haciendo mucho daño. Fíjense ya cómo han pasado muchos coches. Incluso ese próximo grupo que vamos a ver. Este es Thor Hushop. Van cayendo ya los hombres rápidos. Ahí estaba Cancelara, el suizo. Y fíjense, otro grupo. Ahí va McEwin ya. Ah, no, perdón, perdón. Ah, sí, sí, sí que está McEwin. Sí, había confundido al principio con el corredor de la Francia de Gea. Ahí va McEwin. Todo el mundo ya dejándose ir en una etapa que ha sido dura. Recuerden que se está rodando a 47. Por ahora ha habido muchísima tensión, muchísimos nervios en los primeros kilómetros. Y eso lo está pagando un grupo ya importante de corredores. Ese es David Herrero. Decía también esta mañana que él, bueno, ha corrido la vuelta. Pero que esto es otra historia, ¿eh? Tenía más pensado hacia la última semana. Si yo hago con fuerzas, creo que la última semana es mejor para mí. Hombre, yo creo que mañana, depende cómo recupere el esfuerzo de hoy, ¿no? Pero mañana también es un día que se habrá de nuevo escapadas. Y siempre hay gente que lleve tiempo perdido, que no son hombres notables en el pelotón. Siempre gozan de un... Esta relleta que tiene una rodilla bastante castigada. Pero evidentemente Eusebio está viendo que toda la gente rápida se está quedando. Y ahí está buscando también el triunfo de Alejandro Valverde. Un corredor muy esperado aquí en Francia. Muy esperado en Francia. Por el que está empezando en su internacionalización. Ya lo hizo en París-Niza, donde fue segundo en la general. Y consiguió ganar la última etapa. Una carrera que probablemente perdió por algún despiste. Se le hicieron muchos cortes el día que se marchó Julic con Cancelara, con Flecha. La etapa que acabó ganando Cancelara. Pero pudo estar ahí metido en la general. Cuidado ahí ese riesgo que ha tomado quizá excesivo el corredor holandés aguantando detrás de la moto. Veíamos de todas maneras que los otros tres, Sorensen, Flecha y Comezo se mantienen aún ahí a una distancia aceptable, podríamos decir, respecto al de cabeza. Sí, yo creo que no tienen fuerzas para llegar a la altura del corredor holandés, ¿no? Pero sí tienen la veteranía de que el puerto no es excesivamente duro. Creo que ahí lo importante es mantener una buena comunión de intereses en los relevos para que se vaya así, pero que no esté demasiado lejos. Porque luego hay un par de zonas de falsos llanos donde allí, lógicamente, el ser escalado no es tan importante. Ahí Flecha está todavía... ¡Uy, Sorensen! ¡Qué tortura! ¡Qué tortura para Sorensen, efectivamente! Ahí ese ritmo durísimo que está poniendo ahora Flecha. Flecha va por todas ahora. Quiere acercarse lo máximo posible porque ve que se le está perdiendo a la referencia. Además sabe que si llega será un golpe moral también para el corredor holandés. Un corredor valiente. Le he visto atacar muchas veces ya este año. Un hombre que apuesta para ganar. Y eso siempre hay que aplaudirlo. Le quedan aún nueve kilómetros para coronar el puerto. Y efectivamente, fíjense ahí Flecha como no está pidiendo ni tan siquiera relevo. Está buscando al corredor. Ahí Sorensen parece que se ha pegado un poquito mejor a la rueda de Salvatore Comezo, que se agarra también a la parte baja del manillar para marcar o intentar hacer el mismo ritmo que está llevando Juan Antonio Flecha. Peter Weining, cabeza de carrera, los hombres de Rabobank, que también buscan su oportunidad en el Tour de Francia. Le ha acercado, ¿eh? Le ha acercado, pero... Claro, les tortura tanto a sus compañeros de fuga que ni se mueven. Dicen, si quieres tira tú porque si no, no voy a poder ni llegar a la altura del corredor holandés. Una lástima que Flecha, bueno, siempre hace esas apuestas de carrera, ¿no? Yo creo que a lo mejor él podía haber dado un poco más, pero esperaba un poquito colaboración de hombres veteranos como era sobre todo Comezo. Y ahí ha estado, al final, que se le ha ido ese hueco que le está costando reducirlo. 12 segundos. Para el primer grupo, 35 para el segundo, 2 minutos, 4 segundos para el pelotón. Hay terreno, ¿eh? El pelotón puede tener alguna opción. Hombre, la opción crecería notablemente si Flecha echa mano a Weining. Si no, va a estar difícil, ¿eh? Yo creo. Ahí está Vinokurov. También espera mucha gente verle de nuevo al kazajo. Marchante que se ha colocado ahí junto con Juan Magárate. Ahí está Xavier Zandio. Ahora tirando con David Arroyo preparado. José Acevedo, el portugués de Discovery Channel, bien metido ahí en las posiciones de cabeza. También Michael Rogers. Ahí aparece marchante por la parte izquierda. Eso es importante. Esta mañana le he visto yo un poco dubitativo, ¿eh? Con algo de dudas sobre cuál podía ser su futuro en el Tour. Ahí está Nardelo, está Stenhauser, está Federigo. Por parte del conjunto Saunier-Doubal también está Nicolas Fritz, el francés. Ya quizás sí el corredor de conjuntos, Caltele, Euskadi. A ver, que yo creo, es que no sé, para Gómez Marchante sobre todo es bueno ir delante. Siempre hay unas dudas que el corredor tiene, ¿no? Sabes que te llevan todo el día con el gancho, pierdes un poquito de optimismo en la carrera, ¿no? Por fin ha llegado a la montaña y por eso siempre con dudas, pero sobre todo si él le va ahí es porque ha cogido moral, ve que las montañas siguen siendo su terreno y posiblemente después del día de hoy se crezca. Estaba hablando con Machín y yo también hoy en la salida me ha dicho que hoy a Gómez Marchante le había dicho que estuviese tranquilo, que era Juan Magárate quien tenía que tratar de... Estaba hablando ahí, ¿eh? Se está encontrando bien y va hablando. Ahora es David Arroyo. Vamos a ver si ahí alguien toma ahora el relevo porque, claro, Baleares va gastando corredores y ya no van a quedar muchos más. Ulrich, Julich, Moreau, Armstrong. Y Wenning que sigue ahí con el plato grande, destrozando la cadena pero manteniendo un ritmo fantástico en esta ascensión. A ver ahí, yo creo que se las ha vuelto a marchar, ¿eh? Claro, ha sido el acelerón que ha pegado ahí Flecha y claro, Flecha ahí no termina de encontrar la buena compañía o la buena colaboración que sería ideal. Pero claro, los otros yo creo que van muy justitos, ¿eh? Y Flecha ahí, claro, tira y ha probado a tratar de irse solo pero ve que no les deja de rueda y sigue la cerca pero tampoco tiene esas sensaciones malísimas. Fíjate ya el hueco que ha abierto, importante aquí, ya sí que... Bueno, bueno, efectivamente, ¿eh? Y qué ambición, ¿eh? Qué ganas ahí desde la primera rampa. Bueno, ahora sí que el hueco ya... Respecto a esos tres, definitivo, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí aunque han reducido distancias pero claro, sigue casi en torno a los dos minutos y no es un puerto como para reducir fácilmente diferencias. Bueno, pues ya han visto, 21 segundos, el hueco que ha abierto este hombre buscando el triunfo de etapa. Peter Winning y su equipo, el conjunto Rabobank, por detrás del grupo de Flecha, Comezo y de Nicky Sorensen, ahí lo tienen. Y por detrás ya con menos de dos minutos se encuentra el pelotón. Un minutito y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Sigue Winning en cabeza. Ya va un poco más por ilusión ya, ¿no? Que por la fuerza realmente que tienen, fíjense que su pedaleo ya no es tan fino como era antes, pero ha abierto ya el hueco suficiente para pensar en ganar la etapa. Algo sin duda fantástico para un corredor tan joven para él y sobre todo por la ambición que ha mostrado, ¿eh, Pedro? Sí, sí, fíjate. En la primera rampa a por ellos. Por 40 segundos la ventaja que tiene respecto al grupo de Flecha, Sorensen y Comezo, son muchos segundos porque vivimos, ¿no? Durante un rato como Flecha arrancaba, tiraba, tiraba, le acercaba, le acercaba, pero claro, al final el hecho que tampoco se quedase en sus compañeros de fuga te hace ese freno, esa sensación de que no estás haciendo el trabajo adecuado buscando que dices, bueno, pues a ver si tiramos todos. Pero yo creo que tampoco hay muchas más fuerzas por sus compañeros de fuga. Su equipo, el Rabobank, no consiguió ningún triunfo de etapa el año pasado, así que intentando reencontrar buenas sensaciones en el Tour. Ahí ha aparecido Zandio y parece que Zandio está haciendo daño. Fíjense cómo se está estirando de nuevo el grupo, ve que hay opciones aún de poder conseguirlo. Eusebio que le ha pedido ahí un poquito más de fuerza a Xaviar Zandio. Zaboldelic que se ha colocado ahí el tercero, reciente ganador del Giro de Italia. Recuerdo que explicaba hoy también que hace, en el año 2001 ya estuvo a punto de fichar por US Postal, pero en aquel momento el equipo pasaba por problemas económicos después del 11-S, una pequeña crisis en la empresa. Tuvieron que dejarlo estar, se fue a Alexia y acabó ganando el Giro. Y cambió también bastante su vida, cambió bastante su vida. Ahora ya lleva dos giros en su palmarés, el corredor italiano y siempre ganándolos en solitario. Ahí sigue Peter Wenning. Un escalador altísimo. Vamos a ver el tiempo que tiene de diferencia respecto al pelotón. 1'49. Queda fuerte, ¿eh? Sí, pero tampoco Wenning va mal, ¿eh? O sea, su pedalero es el mismo, pero está cada vez más arriba. Y su ventaja, 5 kilómetros ahora le queda. Todo el mundo pendiente, evidentemente, también, de que pueda haber algún movimiento en el grupo. Hemos visto a los hombres fuertes todos bien colocados. Y este grupo ya ha renunciado, ¿eh? Ha renunciado ya el grupo de Comezo. Flecha, como decíamos, que ha hecho ese intento. Dos días lleva allí ya buscándolo, ¿eh? Segunda escapada larga. Y una escapada esta que tiene mérito, ¿eh? La que han hecho este grupo en el que también estaba Wenning. Porque después de la salida se ha anulado una primera fuga. Se habían gastado muchísimas fuerzas y aún había ganas para seguir luchando. 1'44 respecto al pelotón. Sigue bajando la diferencia, pero Wenning tiene un buen margen para luchar por el triunfo de etapa. Ahí es David Arroyo ahora el hombre que se ha colocado en cabeza. Y fíjense lo que les comentábamos antes. Esos puertos que no sabes, ¿eh? No es duro, pero son tantos kilómetros que te va pasando factura, ¿eh? Rabobank también aparece de nuevo allí con Michael Boger, que sería otra segunda opción. Porque también es un corredor muy rápido, llegando a meta. Y van a cazar a Ronnie Scholtz, como pueden ver. Y a Nicolás Yalaver, que no acaba de cuajar su escapada en el Tour, a pesar de tantísimos intentos. Ahí mira para atrás, ve que el grupo ya está ahí mismo. Lo sueles hacer habitualmente en estos puertos, ya subes a tu ritmo cuando ya no tienes mucha cosa que aportar. 5 kilómetros para coronar, vamos a ver. Ya ven, ¿eh? El gentío que hay... Ya dependerá de las fuerzas que tenga, de la resistencia, ¿sí? Hay que insistir que hoy es una etapa muy larga, 231 kilómetros. O sea, prácticamente va a coronar con 215 el puerto. Simplemente eso, las fuerzas o el fondo físico de este corredor le puede jugar una mala pasada para que se le escape la victoria de etapa. Corredor de 24 años, Peter Wenning. Buen contrarrelojista, ha sido campeón de Landa Sub-23 de esta especialidad. Y el año pasado, por ejemplo, fue decimoprimero en la general de la Vuelta a Alemania. Corrió la Vuelta también Peter Wenning el año pasado, acabó en el puesto 54. Este grupo ya que espera también la llegada del pelotón. Y insistimos, esto ya es una lucha entre Wenning y el grupo. Valiente este hombre, ahí ya va acusando el esfuerzo, como pueden ver, va caballando ya un poquito. Pasando la pancarta de 20 kilómetros, quedan un poco menos de 5 para coronar el puerto. Sorensen flecha, Comezo, los perseguidores, pero recuerden ya sin opciones, a pesar del intento desesperado que ha hecho Flecha por acercar a su terceto hasta la cabeza de carrera. Ahí pasa ahora Comezo, pero ya el ritmo no es el necesario para mantenerse en la lucha. Ahí hay movimientos, Kacheskin, marchante también aparece, pancarta de 5 kilómetros también para ellos. Vino Kurov, atención a Vino Kurov, que quiere aprovechar cualquier movimiento y marchante. Esto ya le veían ahí concentrado en Navarra cerrada la semana antes, recuerden que este hombre ya fue protagonista en Dófine. Se abre ahí muy bien. Y ahí va Vino Kurov, atención a Vino Kurov, que está cambiando de nuevo el ritmo, se tiene que abrir, se tiene que abrir. Salvodeli abre el intermitente, sí. Ahí está intentando hacer de nuevo un esfuerzo, Ulrich bien metido en el grupo, Valverde también. Fíjense, ahí ha bajado un poco el puerto y Sabodeli ha entrado de nuevo a Lance Armstrong. Pero este ataque ha hecho daño, yo no veo por ahí a Roberto, ni a Mayo tampoco. Pero eso va muy estirazo, tampoco hay que preocuparse, hay que estar ahí, tener buenas sensaciones. Moro, que quiere dar continuidad, este tiene margen, esto es diferente, este tiene margen. Esto puede ser importante porque sí que está reduciendo distancias de una manera, ya 1'25". Y Vino Kurov, atención, que ahora tiene que ir a Morne, Sabodeli ya no puede, vamos a ver. Vino Kurov que está marchándose, recuerden que el otro día cogió 19 segundos y ahí va Armstrong. Ulrich bien pegado ahí a su rueda, también Valverde. Vaya emoción en el primer puerto serio de este Tour de Francia. Moro ha cambiado el ritmo, Vino Kurov está aguantando bien. Y Armstrong esforzándose ahí por llegar. Le están dejando evidentemente todo el peso al americano. Está rompiendo el grupo, se está rompiendo el grupo. Pues ahora sí que la victoria de Winning va a estar... Y Valverde se ha agarrado... Sí, 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 es Alejandro, ¿eh? Alejandro que se ha agarrado bien ahí a la rueda de Ulrich y de... Lance Armstrong. Ahí llegaba un Liberty pero no era... Sí, yo creo que no era Roberto, vamos a ver. Las distancias aquí son muy pequeñas, ¿eh? O sea, tampoco hay que asustarse. Yo creo que es Haxe, ¿eh? Sí, el que viene ahí. Pero buenas sensaciones de Valverde, ¿eh? Que puede intentar conseguir un triunfo que sería un auténtico espaldarazo para él a nivel internacional. Y como siempre, valiente Vino Kurov lo ha probado una vez. Ha seguido la rueda de Moro. Y fíjense qué destrozo que han organizado. Qué destrozo que ha organizado Moro que vuelve a probarlo. Iván Basso llega ahora que tampoco estaba ahí. Ahí viene Botero. Y vuelve Vino Kurov. Vaya pesadilla puede ser para Lance Armstrong este hombre. Muy bien Ulrich, ¿eh? Se lo está viendo bien siempre a rueda del americano. Pero yo Ulrich atacaría un poquito. Valverde ataca lógicamente. Cambia el ritmo Valverde. Tiene margen Valverde, observen. Y ahí le dejan un hueco. Parecía que podía jugarse la opción del sprint pero está buscando ser protagonista en un terreno que le es muy favorable. Ahí quiere reaccionar de nuevo a Alexandre. Vino Kurov. Vaya guerra está dando el corredor de Kazajstán. Armstrong que no le da ni un solo metro como pueden ver. Alexandre Vino Kurov. Yo creo que es Menchov, ¿no? También el que se ha metido ahí por parte del conjunto Raboban. Yo creo que Valverde lo ha hecho muy bien. Es para dar continuidad. Porque se estaba parando mucho. Y él dice, bueno, o me dejan solo. Y ya entonces me la juego de una manera individual. O sigo animando aquí el cotarro. Y Mancebo, ¿eh? Yo creo que ha entrado también. Sí, Mancebo ahí también, sí. Botero está llegando también. Lo que yo no entiendo... Ulrich a atacar simplemente para... No para atacarle duro, sino simplemente para favorecer la labor que está haciendo Vino Kurov. Claro, pero... Está dejando en parteja. El otro ya pasó una cosa. Y es que Vino Kurov, al acabar la etapa de Nancy, tuvo que dar explicaciones. Ahí va Cloden, ¿eh? Esto está muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Timo Ail tiene corredores y tiene que jugársela. Recuerden que este hombre fue segundo el año pasado en el Tour de Francia. La verdad es que esto ya roza el milagro, ¿eh? Un hombre que ha andado menos que un carrito polos todo el año. Y aparece ahora también ahí con muchísima fuerza. Y esto está abriendo la veda, ¿eh? Abriendo la veda. Ahí va más gente también. Claro, Raboban tiene que... Va, Mancebo. Kadelevans, Kadelevans también. Mancebo, Vinokurov que también se mueve. Vaya guerra le están dando a Lance Armstrong en el primer puerto del Tour. Bonito espectáculo. Esto es lo que necesita el ciclismo. Ahí va Mancebo también. Fíjense, ¿eh? Se está animando ahí todo el mundo. Landis. Landis también va. Bobby Julitz también. Y ahí va Ulrich. Ahora parece que intenta también cambiar el ritmo. Marchante también metido ahí a rueda. Vaya cambio de ritmo de Ulrich. Vaya cambio de ritmo que está haciendo ahora Ulrich. Yo jugaría fuerte. O sea, un pulso. Dejar ir a Vinokurov y a Claude. Dejarle que se vaya a Vinokurov y a Claude. Tú vigiéndome a mí. Si es que eso es lo más fácil que lo tiene Ulrich. Es que no corre con picardía. ¿Sabe que va a tirar Armstrong siempre? Pues tú no tires, tú a rueda. Déjale a tus compañeros que hagan la carrera. Yo creo que él se está encontrando bien y nunca tiene cabeza para correr. Recordemos aquel ataque en el Tourmalet Camino de Luz Ardiden en el que enterró el Tour de 2003. Tenía 15 segundos en la general. Podía haber dejado hacer. O sea, es que se lo deja en la bandeja y es incapaz de hacer las cosas como él. No, no, me cabrea, ¿no? Pues porque sus compañeros lo están haciendo perfectamente. Y Vinokurov sobre todo. Claude ha aparecido en el momento que te niega a aparecer. Pues tú no lleves a Armstrong. ¿Se pone a tu rueda? Pues vamos los dos a rueda uno del otro. Ajá. Efectivamente. Cabeza de carrera para este hombre. Recuerden, Fabian Wegman le habíamos dejado ahí un poquito olvidado. Con tantas cosas que están sucediendo en estos momentos en la carrera. Y aquí en el ordenador le dan aún un minuto. A mí me parece mucho, la verdad. Con todo lo que está pasando por detrás. Cerquita de Coronar. Y Claude que va abriendo hueco, como pueden ver. A 2'29 se encuentra el corredor alemán. Recuerden que hay bonificaciones en la línea de meta. Y eso siempre será favorable. Evidentemente también para él de cara ir reduciendo. Lo que pasa es que él evidentemente aún está lejos. Pero de momento hemos visto a un T-Mobile con muchas ganas. Pero con esa cierta sensación de falta de orden habitual. No, el orden ha estado bien. Simplemente yo creo que lo de Ulrich. ¿Se te pone a tu rueda Astro? Ah, pues qué bien. Pues nada, vamos a hacer grupeto tú y yo. Lógicamente el americano no va a hacer. Va a esperar a lo mejor la llegada de algunos compañeros. Que no ha estado a lo mejor afortunado. Y eso sí que es extraño, la falta de compañeros. Pero yo conociendo al equipo. Yo creo que les dice hoy tranquilo. Mañana yo quiero que estéis. Y les habrá dejado la carrera un poquito más tranquila. Mañana es un día así. Y es verdad, mañana es mucho más complicado. Vaya cadencia la que está llevando ahora Claude. Claude, muy bien también este hombre. Ahí está Lance justo a rueda de Alexandre. Vino Kurov, efectivamente, lo que decía Pedro. Se había huerto un hueco. Se había marchado ya Claude. Se estaba haciendo un segundo hueco con Vino Kurov. Sobre todo es que a lo mejor Astro no estaba jugando un poco. Pues bueno, si quieres jugar, jugamos fuerte. Y dejarás de jugar algún día. Pero claro, con el alemán le tiene comida a las partidas siempre. Bueno, Claude, en segunda posición en la etapa. Tiene opciones. Recuerden, la última referencia que nos daban 25 segundos respecto a Peter Wenning. Este hombre que intentó aquel triunfo de etapa en Le Grand Bornand. Con un ataque fantástico en los últimos 800 metros. Pero aquel sprint de Lance Armstrong que destrozó la carrera. Sí, pero Valverde no es el que debe tirar ahí. Lo que pasa es que yo creo que es la ilusión, ¿no? Las ganas de ganar. Hombre, sabe que luego la bajada va a recuperar. Pero claro, yo creo que se le ha ido ya muy mucho, ¿eh? Sobre todo Claude. Grupo de unos 30 corredores. El que va metido ahí en cabeza. Marchante. Ha pasado bien. Fíjense cómo va aumentando la cantidad de gente a medida que se está llegando a la cima de este puerto de Schluch. Segunda posición en la etapa para Andreas Claude. En segundo clasificado el año pasado en la general del Tour de Francia. Ahí sigue Valverde, ¿eh? Sigue Valverde. Ulrich. Y Armstrong ahí un poquito más atrás. Un kilómetro para ellos. Ahí va Roberto, ¿eh? Roberto, gracias. Ahí está, efectivamente. En la parte trasera del grupo. Fíjense, Wenning de nuevo. Cómo vuelve a apretar. Ahora que yo creo que tiene ya muy cerquita a Claude, ¿eh? Tiene muy cerquita a Claude. En 15 kilómetros y medio. Para. Y estos bandazos que hace el propista es porque la moto va abriendo un pequeño túnel que hay entre la gente. O túnel, paso estrecho. Fíjense qué diferencia, ¿eh? Abusando muchísimo de desarrollo. Peter Wenning. Esas son unas fuerzas que está gastando tremendas. Vamos a ver ahí en la cima con cuánto tiempo pasa. Ahí nos dan 13 segundos. Y tiene ya 17 de ventaja respecto al grupo en el que sigue trabajando ahí Alejandro Valverde. Buenas piernas también para el murciano del conjunto Illas-Balears. Ambicioso buscando su primer triunfo de etapa en este año del debut. En este año en el que conoce el Tour. Le queda poquito ya para coronar a Peter Wenning. La verdad es que tal y como se ha puesto la carrera, es fantástico que aguante aún ahí. Sí, sí. Está demostrando que ha subido realmente bien el puerto, ¿eh? Si no llegase por esos ataques de Mogó y sobre todo de Vinocruz, que es el que ha levantado la liebre ahí entre los jefes. De Loki, ¿eh? Me ha parecido que también estaba, Pedro. Entre los jefes, seguro, seguro que la ventaja del corredor grande hubiese sido mayor y sus opciones las tendría más claras, sus opciones de victoria. Ha organizado ahí una buena figelaba al verde. Lo que pasa es que ahora le estaban cambiando el ritmo en la parte final del puerto al corredor murciano. Esta flecha una vez ha sido alcanzado ya por el grupo. Vaya atasco de motos que hay por ahí ahora detrás de Wenning. Está deseando ya ver... Bueno, bueno, ya está ahí Cloden. Quiere sprintar para la montaña. Fíjate, le ha cogido la misma cima. El corredor alemán, Andreas Cloden, cabeza de carrera pues para Cloden. Y Peter Wenning. Interesante, interesante la etapa. Vamos a ver con cuánta diferencia corona. Había bastante movimiento también en las primeras posiciones del grupo. Recuerden que la última diferencia que teníamos eran unos 17 segundos del margen de Cloden respecto al grupo. Y yo creo que ya han pasado. Yo creo que ya han pasado. El hueco muy pequeño. Yo creo que ya han pasado. Y vino, creo probar a bajar. Ah, mira, acaba... No, eso es la pancarta de los 15. Descenso ya, descenso ya, Karameta. Descenso muy rápido hasta Jean-Roub Langemer. Landis, un hombre que, habilidoso en el descenso, quiere aprovechar también su pequeña oportunidad. Bueno, están ahí, están ahí encima, ¿eh? O sea, que las opciones de Alejandro Valverde... Pueden ser grandes. ...siguen en pie. La última victoria española en Nims... No, perdón, en Lons del Saunier. Ganó en Nims Aitor. Y después en Lons del Saunier... ...Juami Mercado por delante de Chente García Costa. Primero y segundo los españoles. Ahí está, efectivamente, Valverde bien metido en ese grupo. Landis, Vinokurov... ...Ivan Baso, Lance Armstrong... ...ha generado más de lo que esperábamos, yo creo, este puerto, Pedro. Sí, mucho más. Yo esperaba siempre algún ataque por probar. Bobby Yulich, que reacciona ahora. Nunca de Levan también. Y Mansebo, ¿eh? Muy bien metido también ahí, siempre en cabeza. Que esperaba movimientos más de corredores de segundo orden. Pues así, pues corredores como Óscar Pereiro, buscando sus opciones. Incluso el propio Mansebo, Valverde, ¿no? Que ha estado ahí. Pero no que un hombre como Vinokuro... Bueno, de Vinokuro yo creo que él siempre va a atacar. Es un hombre atacador. Su sangre no le pide más que atacar. Pero a lo mejor luego ya otros hombres estar ahí un poquito más tranquilos, ¿no? La recta de meta son tres kilómetros prácticamente. Es decir, que no va a ser fácil tampoco el final, ¿eh? Va a haber gente evidentemente que no va a querer el sprint y va a haber mucho intento también de romper. Ahí yo creo que Carpes es un hombre ahora que puede ser muy válido para Alejandro Valverde, ¿no? Mira, mira, pero ya hay ataques por la izquierda. Hay gente que progresa también por la derecha buscando una buena colocación. A ver, es de Liberty. Aquí el pobre Winning. Se ha quedado las ganas, yo creo. Sí, porque ha soñado, ¿eh? Yo creo que ha soñado, ¿eh? Ha soñado con qué podía ser. Creo que de Hax está de Liberty. Me ha parecido ver también a Roberto Heras y también a Beloki. Y yo lo que no he visto son Euskaltel, ¿eh? Yo sí que vi a uno, ¿eh? Y me parecía que era Iván Mayo, pero claro, también era la imagen esa aérea que tuvimos ocasión de ver. Sí, sí, sí. Yo creo que es Mayo, efectivamente. Ahí Valandis de nuevo, parece que quiere animar de nuevo la carrera al corredor norteamericano. Esta es la zona más complicada del descenso. Como ven ahí, vienes una curva, luego otra curva inmediatamente después. Y es donde, bueno, con un poquito de habilidad no tiene grandes problemas, sobre todo estando la carretera como está seca. Ahora, aquí se ve otra doble curva. Vuelve a mirar hacia atrás, Wening, le pide relevo ahí a Andreas Clodin. Quiere mantener sus opciones de triunfo, pero como pueden ver el grupo está muy cerca. Emocionante este primer puerto de segunda categoría del Tour de Francia. A punto de llegar ahí a la pancarta de los últimos 10 kilómetros. La carrera mantiene ahí en referencia visual el pelotón a Andreas Clodin y a Peter Wening. Buena ascensión de Andreas Clodin. Ha aprovechado bien ese segundo ataque de Vinokurov y probablemente no hubiera ido más allá, ¿no? Pero como decía Pedro, de nuevo Ulrich se obceca demasiado en las carreras. Le falta ese punto de frialdad para saber controlarlas. Ahí está Beloki, efectivamente, cerrando grupo. Una buena imagen ver a Joseba Beloki de nuevo luchando en los grupos importantes de la carrera. Wening ahí que quiere coger bien la rueda del alemán. Pero siempre van con esa tensión de saber que el pelotón está cerca. Sí, sí les tiene. Además, si tienes un poco más de hueco, pues el pelotón muchas veces no te ven y pierdes referencia. Pero el pelotón les ve. O sea, van a llegar de un momento a otro. Les ven que están ahí, están ahí. Está trazando mucho mejor Clodin, ¿eh? Fíjate que en cada curva le cuesta recuperar luego a Wening. Es que va un poquito desarmado, ¿no? Wening sobre la bicicleta cuando pedalea. Me recuerda a un corredor de un poquillo mayor que yo al GAN, al BAN. Que era muy largo, muy largo y era muy buena la montaña. Pero iba siempre un poquito desgarbado a la hora de dar a los pedales. Unos 40 corredores, ¿eh? Han quedado ahí. Pío Poli también se le ve ahí. No sé si Marchante ha aguantado ahí en la parte final. Sí, me pareció verle. 10 segundos tan solo para el mallote amarillo. La carrera está detrás. O al menos esa sensación da. Y recuerden que ahí está Alejandro Valverde. Corredor rapidísimo. Y que va a encontrarse en su salsa. Han abierto un hueco ahora. Ahí habrá habido algún pequeño parón en el pelotón. Pero bueno, ahí... Hombre, siempre es difícil reorganizar, ¿no? Al equipo. Pero yo creo... Ahí CSC está mostrando interés. Y yo creo que tanto Carpes como Manzebo pueden ser dos hombres válidos para buscar esa opción que tiene de victoria Alejandro Valverde. No saben que Cloden puede llegar a ser un rival también para esas plazas, ¿no? De las primeras posiciones. Y efectivamente parece que Vierne Riggs está reaccionando. Está haciendo reaccionar a su equipo y buscando una conducción rápida del pelotón para intentar neutralizar a estos dos corredores. Escapado desde cuando quedaban 90 kilómetros Peter Wenning. Ese duro ataque que ha lanzado en el inicio del puerto. Y después en la parte intermedia de la ascensión Andreas Cloden que ha dado continuidad a los cambios de ritmo que estaban forzando los hombres del conjunto T-Mobile. 9 kilómetros para el final. Recuerden que les quedan unos 4 kilómetros de descenso. Los 5 últimos kilómetros siempre favorables. Pero prácticamente llanos. Sí, sin curvas además. Y es donde en principio el pelotón puede echárseles ya encima a los escapados. Tú vas ahí tirando y sabes que les tiene. Tampoco puedes ir mucho más rápido. Yo creo que ahí está tratando de convencer a Wenning de decir venga vamos a hacer nuestra apuesta particular que nos cojan pero que les cueste trabajo echarnos mano. Bueno, se ha metido el nombre de la francesa de G también. Ahí está Belóquil, hombre, que cierra el grupo. Sí, ahí dejando una distancia de seguridad. Carpes delante de él. A ver si va un poquito más cabeza de ese grupo. Fíjate, aquí es que no se puede dar a los pedales y el volumen que ocupa siempre un pelotón más numeroso es capaz de ir poquito a poco más rápido que los dos fugados. Ahí está Armstrong y ahí está Marchante efectivamente que también se ha metido en el grupo. Botero ahí junto a Jan Ulrich. Y Vinokurov que no pierde nunca ahí esas posiciones de cabeza. Yo creo que también está Garcelli, el tercero ahí. Stefano Garcelli. Va a ser un sprint. Si hay sprint peleado también, nunca va a ser fácil conseguir la victoria. Sí, sí, pero lo que tú dices, ¿eh? Más ahí acoplado, buscando una posición aerodinámica, pero es un descenso al que le falta un poco de pendiente, un poco de técnica, ¿no? Para poder hacer algo. Al principio sé que lo era, ¿no? Pero aquí ya se van perdiendo curvas pronunciadas o cada vez son más abiertas y así hasta que lleguen al final. Noro va pasando también por la parte exterior, por la parte derecha del grupo. Aquí el secreto está en controlar los saltos, porque los saltos van a venir uno detrás de otro, ¿no? Por los corredores buscando esa opción de victoria. Entonces, es bueno por eso que haya alguien que tome ahí el mando que sirva como referencia. Carpec es un corredor que desde el Giro no ha corrido. Ha estado entrenando, preparando su participación en el Tour de Francia. La verdad es que se le ve en un aspecto físico muy bueno. Y puede ser un hombre también que dé mucha solidez al equipo. Carpec, Valverde, Mancebo, van a ser del bloque de Illas, Balears, también un equipo potente. Ahí están llegando ya a Jean-Roup Blonghemer. Seis segundos, tan solo la diferencia. Y ahí está, efectivamente, vuelve a trabajar el conjunto de Illas, Balears, con ambición, con ganas, buscando el triunfo en la etapa aquí en Gerardmer, en la vuelta a Francia del Tour, después del paso por Alemania. Hombre, ahí Likigas lleva a alguno más. Podrías también echarlo. Ahora pedir, ¿no? Claro, claro. Ya que no hemos estado en comunión de intereses durante unos cuantos kilómetros, pues ya vais para rematarlo, porque si se te escapa al final la carrera por no hacer ese trabajo que han iniciado tus compañeros, siempre es una lástima. Bueno, pues ahí están ya en la zona más llana. Cinco kilómetros finales. Gloden, Wenning, luchando, manteniendo sus opciones por el triunfo de la etapa. Illas, Balears, también apostando por detrás. Ahí pasa precisamente la pancarta de los últimos cinco kilómetros. Cuidado con estos parones. Ahí Mancebo quiere darle, Laura han avisado y dice, Mancebo, aquí esto que no se puede dormir. Esos parones son peligrosísimos. Esos parones son peligrosísimos. 16 segundos. Se ha abierto un hueco peligroso. Ha habido un parón ahí. La verdad es que no estaba pensando. Cuando acabe la bajada, cuidado porque siempre puede haber ahí un parón y fíjense de nuevo cómo se han vuelto a marchar. Claro, si es que lo más difícil estaba hecho, que era tenerlos ahí, era simplemente haber dado continuidad a ese trabajo que estaba haciendo Illas Balear, pues entre ellos y también, bueno, pues como decía yo, la colaboración de algún otro equipo. Y eso ya es una negociación entre los directores. Pero ahí ha llegado Mancebo para intentar mantener opciones de victoria para su compañero Alejandro Valverde, que va bien metido ahí en las primeras posiciones del grupo. Y Epoly efectivamente también se encuentra ahí. Fíjense el hueco que se ha vuelto a abrir. Cloden que ha mirado hacia atrás, ha visto que hay hueco y quiere luchar por la etapa. El hombre que fue segundo el año pasado en el Tour. Menos de cuatro kilómetros ya, como pueden ver. Este SC, ¿no? Yo creo que ahora que estaba trabajando, ¿eh? Sí, este SC, sí, ¿no? De hecho ya lo habían mostrado un poquito. Yo creo que es que no quieren, ¿eh? No quieren que Cloden coja segundos, porque el año pasado ya le robó la segunda plaza del pódium este hombre. Bueno, vamos a ver. Valverde ahí un poquito más atrás en el grupo. Tres kilómetros y medio para el final y ahí parece que quiere probarlo Voigt y reacciona muy bien Valverde, ¿eh? Estaba atento. Sí, pero es que con ataques no se va a ningún sitio, ¿eh? Eso lo está diciendo, ¿eh? Claro, pero fíjate, ¿eh? Otro paroncito. Aquí habla cuanto menos lo más importante. Simplemente puede pasar que con estos parones alguno vea también que pierde su opción de victoria y decide atacar, ¿no? Booger se metía ahí también a molestar un poquito. Vamos a ver. Cloden ya tuvo una opción de ganar en Le Grand Bornar el año pasado. Armstrong se la hundió con un sprint tremendo, pletórico, ambicioso. Ahora puede tener otra luchando con un hombre que en teoría viene más fatigado que el Peter Weining. Jovencísimo corredor del conjunto Rabobank. Bueno, 28 segundos. 28 segundos. Se abre el hueco. La constancia, ¿eh? La constancia. Cloden, recuerden, está 2.29 en la clasificación general. Vamos a ver el hueco que abre. Ahora llega el Carpets. Ahora llega el Carpets, pero... Igual un poco tarde, ¿eh? Y Booger que también quiere mantener una buena colocación en las posiciones de cabeza por si acaso. Booger ya ha ganado dos etapas en el Tour de Francia. Lleva mucho hueco, ¿eh? Yo creo que van a llegar, ¿eh? Salvo que haya una revolución en el pelotón y estos se queden vigilando. Oscar Pereiro. Pereiro, Pereiro. Ah, Pereiro, sí, perdón, perdón. Pereiro. Está animando ahí un poquito el grupo y ya es Balears. Saliendo ahí para dar continuidad. Está efectivamente Mancebo, pero como decía Pedro, estos hombres han abierto un hueco demasiado grande. Ahora sí, yo creo que Cloden ahora ya está pensando más en la general, ¿eh? Fíjense cómo no le está pidiendo prácticamente relevo. Sabe que se puede llevar 30, 40 segunditos de esta etapa. Más la bonificación. No, no, 20, 25 calculo yo con la bonificación. Pues si es segundo, serían 12. Y puede hacer también un buen movimiento, ¿eh? No ganaría muchos puestos en la general, pero bueno. Un día Ulrich, un día Vinokurov, un día Cloden, metiendo presión a la carrera. También el conjunto Timo Bail. Pancarta del último kilómetro pero ya para Cloden y Peter Winning. Me da la sensación de que Winning se va a llevar la etapa, ¿eh? Está ajustando ahí un poquito las zapatillas. Cloden lanzado en busca de la clasificación general. Quiere abrir el máximo hueco posible en la etapa de hoy. Ahí respirando. Y sin pedir ya ven relevo, ¿eh? Sin pedir relevo. Va a haber hueco suficiente para que estos dos hombres luchen por la etapa. Winning, bueno, bueno, 24 años y ganando ya una etapa en el Tour. Acaba consiguiendo, evidentemente, pero tiene toda la pinta. Buscando ajustarse el maillot. Momento de nervios para Peter Winning. Vaya ataque tan fantástico que ha hecho en el puerto. Y ahí va lanzando el sprint. Vamos a ver. Cloden quiere lanzar el sprint también. Winning da la sensación de que va ahí con buenas piernas. Vamos a ver el momento en que decide abrirse. Está mirando, abriendo la distancia. Ha arrancado muy lejos Cloden y ahí se mete Winning. Para intentar luchar por la victoria. Pero Cloden lo está peleando, ¿eh? Ha ganado Cloden. Yo creo, ¿eh? Yo creo que ha ganado Cloden, ¿eh? La fuerza con que ha llegado el tercero. Bueno, bueno, bueno. Vaya sorpresa. Vamos a ver. Vamos a ver el sprint ahí del grupo. Ya luchando por la tercera posición. Lanza a Haxe. Valverde muy bien colocado ahí en la tercera posición. Se abre ya Valverde para intentar disputar la victoria. Va Boyd también metiéndose, intentando ganar el sprint. Boyd va por la parte exterior. Valverde. Valverde primero en el grupo. Ha sido tercero. Y vamos a ver si nos ofrecen una repetición. Sí, porque no se atreven aquí a darnos todavía al vencedor. Ahí llega... Ahí Martu Beldi, Acevedo. Acevedo también. No, la ha dejado recuperar, pero claro, ahí llevas un castigo muy duro de la etapa, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos ofrecen ya una repetición de la etapa. Este es Brochard, que viene ahí ahora con unos metros de ventaja. Victoria de Cloden. Sí, aquí nos dan Victoria de Cloden.